En estos últimos años hemos podido ver como tristemente la enfermedad mundial ha llegado a cada rincón del mundo. Muchísimas personas han perdido la vida al dar positivo a esta enfermedad, no importa su religión, raza, estatus social o profesión. Incluso varios artistas han perdido la vida debido a la enfermedad mundial y en esta ocasión hace unas horas se dio a conocer que el cantante argentino Diego Verdaguer debido a complicaciones de la enfermedad mundial. A sus 70 años de edad, Diego Verdaguer partió de este mundo estando en Los Ángeles, California. Esta información precisamente la dio a conocer la también cantante Amanda Miguel a través de distintas redes sociales. Según detalló su agencia, Diego Verdaguer partió de este mundo debido a las complicaciones de la enfermedad mundial, de la cual él había dado positivo desde el mes de diciembre del 2021. En el comunicado que se difundió por todo internet podemos leer lo siguiente. Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Familia Verdaguer Miguel. Justamente una hora antes de que se diera a conocer esta triste noticia, el cantante en su cuenta de Twitter había publicado un mensaje dedicándole una canción a su querida esposa Amanda Miguel, la cual fue su compañera y amor de toda su vida. En este mensaje Diego aseguraba que no se cansaría de dedicarle una canción a su querida esposa. Con sus propias palabras el intérprete argentino escribió, nunca me cansaré de dedicártela, eres y serás la ladrona que me p*** el corazón. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Diego Verdaguer llegó a este mundo el 26 de abril de 1951. Con tan solo 17 años de edad, él empezaría una exitosa carrera musical. En su cuenta de redes sociales, Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, también confirmó esta triste noticia a través de su cuenta de Twitter, donde le dedicó unas pocas palabras a su padre. Despidiéndose definitivamente de él, Ana Victoria en su cuenta de Twitter escribió, papi descansa en paz. Ana Victoria también compartió el mismo comunicado, en el cual se dio a conocer la triste pérdida de este intérprete argentino. Diego Verdaguer, durante más de cinco décadas de trayectoria, nos dejó canciones y temas musicales que a la fecha siguen siendo un éxito. En vida, Diego Verdaguer compuso más de 50 canciones, además de producir 20 discos. Diego Verdaguer nos dejó una prolífica y muy exitosa carrera musical. A pesar de que Diego Verdaguer ya no se encuentra en este plano terrenal, su talento se ha quedado con nosotros para toda la eternidad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.